Hola, mi nombre es Pablo Zamora, nos encontramos ubicados aquí en el sector de la Hacienda Elcita, en el kilómetro 19 vía Portuinca Naranjal. El proceso para sembrar con la transplantadora empieza con la selección de tierra. Hay que cuidar muchísimo que dentro de lo que es la tierra no vea ningún tipo de impureza que pueda dañar el equipo. El proceso empieza aplicando la semilla al agua durante 24 horas. Luego de esto se la saca la semilla para que germine en 12 horas. Para luego ser llevada la banda transportadora que va a ir aplicando bandeja tras bandeja, luego la tierra, el agua, la semilla y posteriormente una capa de ceniza para que genere mayor calor en la bandeja y pueda ser germinada y naga con mayor rapidez. Luego de esto las bandejas son sacadas a un patio para que puedan ser colocadas ordenadamente y luego de esto ya se esperan unos 15 días para que pueda ser trasplantada. Este es el resultado de una siembra con trasplantadora en una calibración de 20 por 30. Aquí podemos apreciar que este cultivo tiene ya un mes y fue trasplantado a los 15 días con 10 plantas por impacto. Y ya en la actualidad tiene macoyos 28 plantas. En lo personal el trabajar con la trasplantadora Yanmar para mí ha significado mucho ahorro en tiempo, en personal ahorro porque el trabajo lo hace mucho más eficiente, mucho más eficiente y que a la larga lo que uno gana es el tiempo y dinero sobre todo porque te da un rendimiento mayor y sobre todo de calidad.